Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Marco, soy Content Manager de Asmo de Chile y estamos aquí en el evento Universo Dixit, en el cual tenemos en exhibición los distintos juegos que pertenecen a la editorial Nibelud inspirados en el mundo de Dixit, sea Dixit, Dixit Odyssey, Stella, Mysterium, Mysterium Park y por sobre todo, lo más importante, lanzamiento oficial de los rompecabezas puzles Dixit de 500 y de 1000 piezas. Cada rompecabezas, bueno, está inspirado obviamente en uno de los diseños más llamativos de los juegos, de las distintas cartas, pero en cada una de estos puzles van a encontrar una carta única, exclusiva, que no van a encontrar en ninguna expansión o juego y que obviamente pueden incorporar a su juego base de Dixit o de Stella, así que ahí también pueden ir ampliando su colección. Tenemos más de 6, son en total, perdón, 12 diseños, 6 diseños de 500 piezas y 6 de 1000 piezas y que recorren las distintas expansiones que han habido de Dixit, como por ejemplo Harmony, Journey, Quest, así que el Dixit favorito, la expansión favorita que ustedes tengan, van a poder encontrar un puzzle correspondiente a ese. Estos puzzles los van a poder encontrar en tiendas, en su tienda hobby favorita a partir del 20 de octubre. Si quieren conocer más de Universo Dixit o de los distintos eventos que vamos a estar participando como Asmodee, las invitaciones a que nos sigan en Instagram como arroba asmodee.chile. Ahí siempre estamos informando de las novedades que nos están llegando, de los eventos que estamos participando, de todos los juegos que se vienen y mucho más, así que nos pueden seguir ahí y muchas gracias sobre todo a Pagua que está acá apoyándonos, un beso enorme para todo Pagua y nos vemos en un próximo evento. ¡Gracias!